Ahora voy a tocar tu frente y cuando escuches el número uno y ponga mi dedo en tu frente irás profunda, profundamente uno profundo ve muy profundo viaja a través del tiempo y del espacio no hay límite no hay fronteras ve justo ahí y cuéntame qué está sucediendo no veo nada ahora dime si la nada tiene algún color está oscuro todo es oscuro, bien ahora revisa dónde estás parada ahí en la superficie dura volando no veo nada pero también siente tienes diferentes canales perceptivos sentir visualizar escuchar revisar tu cuerpo percibir ahora no veas nada no veas y siente dónde estás ahí estoy flotando estoy flotando ¿estás? bien ¿te gusta esa sensación? sí ahora dime si estás flotando dentro de algo o así en el espacio en el espacio bien es agradable flotar sí excelente y dime qué se ve allí en el espacio qué se siente no siento nada ahora veo blanco veo blanco y se puso todo blanco o llegó una luz se puso blanco ¿sigues flotando? sí ¿es agradable flotar? sí bien y en eso blanco ¿dónde te encuentras está fresco o tibio? fresco bien revisaste si estás adentro de algo no veo no veo siente recuerda no veas solo siente sí estoy adentro dale bien ¿y eso algo te aprieta o estás libre? estoy libre ¿ahí es tibio? ¿o fresco? fresco fresco cuando dices fresco ¿solo es la temperatura o hay viento? solo es la temperatura ok ¿y qué más hay de ahí que me puedas contar? para entender un poco más en dónde estás no hay nada revisa revisa en dónde estás siente recuerda no veas solo percibe estás adentro de algo pero de qué no siente no siente trata de sentir con tus manos si es una superficie dura o blanda estoy diciendo como ladra el perro y eso está bien porque siempre vas a escuchar todos los sonidos de la casa exterior e interior y conforme más escuchas esos sonidos vas más profundo son parte de tu proceso y relajación entre más escuchas ladrar ese perro o los carros que pasan vas más profundo un poco más profundo y dime ¿ha cambiado algo ahí? veo más luz esa luz tiene alguna forma veo luz y de repente veo una raya negra le quieres preguntar a esa luz ¿qué es? o ¿quién es? sí, ¿qué es? la respuesta llega natural a tu mente pareciera que tú la estás pensando siento que sigo acá que no he entrado al viaje porque así es no es muy bien es simplemente estar más atenta a tus percepciones ahora vamos a hacer un ejercicio de pensamientos yo voy a empezar a contar del uno al tres y con cada número va a llegar un pensamiento cuando llegue al tres toco tu frente y lo primero que aparezca ahí lo primero que recuerdes me dices ¿qué es? eso es solamente un ejercicio de pensamientos y mientras vas a empezar a conectarte cuando te preguntan ¿y cómo estás? ¿y cómo te sientes? conéctate con esa sensación uno ¿cómo estás? ¿y cómo te sientes? dos tres lo primero que llegue ¿qué es? me siento triste estoy triste siente siente esa tristeza y ubica en qué parte de tu cuerpo está mi pecho mi pecho bien ahora ponle atención a esa tristeza y busca el origen que la genera ve ahí de muy profundo al origen de esa tristeza uno al origen de esa tristeza dos tres ya estás ahí ahora eres capaz de recordarlo todo toda esa información está dispuesta y disponible para ti y dime ¿qué ha llegado a tu mente? estoy solita estoy sola solita ¿eres niña ¿eh? sí siénteme yo estoy ahí contigo y dime ¿cuántos añitos tienes? seis tengo seis años ¿y qué está pasando Gaby? mi mamá mi mamá no está en mi casa mamá no está en la casa estoy encerrada y es noche estoy encerrada es noche ¿has cerrado con llave? sí ¿no hay nadie que te vaya a ver? no ¿algún vecino? nadie ¿no puedes prender la tele para entretenerte un poco sí estaba viendo el programa pero me quedé dormida y desperté y me dio miedo es natural que sientas miedo cualquier niña de esa edad al despertar y verse sola se espanta y dime ¿ya llegó mamá? ya ¿y ahora qué haces? gritando en la ventana ¿y qué estás gritando? que quiero a mi mamá ¿hay alguien que te escuche Gaby? sí llegó la vecina llegó la vecina ¿y qué te dice? que ya no tarda mi mamá que ya no tarda mamá ¿eso te consuela? sí porque está ahí porque está ahí la vecina ¿verdad que sí? bien ahora tú y yo vamos juntas yo te acompaño las dos mujeres adultas vamos por esa pequeña Gaby segura confiada llega ahí con mucha seguridad con mucha confianza ¿ya estás ahí? no puedo que te lo impide no me veo siente yo voy contigo yo voy adelante y tú atrás como cuidándote ahora vamos a acercarnos a donde esté esa pequeña niña que tiene miedo ¿ya estás? no puedo ¿qué lo impide Gaby? revisa ¿qué está impidiendo que llegues por la niña? lo primero que llegue a tu mente sigo aquí así vas a estar todo el proceso es así recuerda no analices ahora ubícate ahí e imagina que estás en esa ventana llegas y hablas con esa pequeña niña esa que tiene miedo y con justa razón imagínate que estás ahí sin analizar solo habla con ella y dile que ya llegaste y dime cómo la sientes tranquila todo el deposo blanco y ahora que se ha puesto todo blanco ¿cómo te sientes? ¿qué sensación llega ahí? tranquilidad bien voy a hacer una pregunta a nadie que te pareciera un poco rara tú solamente contesta lo primero que llegue sin analizar nada voy a contar del 1 al 3 y voy a hacer esa pregunta 1 2 3 hermano ¿hace cuánto tiempo que estás con Gaby? no sé ¿por qué la acompañas? ¿a dónde? ¿por qué estás ahí con ella? no estoy ¿por qué estás con Gaby? no estoy ¿y entonces ¿en dónde estás? aquí quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí acompañando a Gaby ¿cómo sale? permite que se exprese recuerda no racionalices nada mis preguntas las respuestas son como lleguen hermano te puedes expresar libremente a través de la mente y de la boca de Gaby ¿por qué? ¿por qué la acompañas? no sé qué contesto lo primero que llegue no llega nada ¿de dónde viene esa tristeza? bueno gracias ¿y qué estás recordando ahí? ¿qué te entristece Gaby? estar solita bien vamos por esa pequeña ¿lo quieres hacer? sí entonces vamos a imaginarnos que estamos en un en una sala de cine esta es una pantalla grande tú y yo estamos sentados ahí yo solo voy a acompañarte para darte apoyo y que te sientas segura acompañada ahora proyecta en esa pantalla a esa niña gritando por la ventana pidiendo que llegue mamá y ahora observa cómo entra ahí la protagonista ahí en esa pantalla en el cine entra Gaby la adulta y la tranquiliza ¿lo estás haciendo? sí excelente buen trabajo ahora veme narrando todo lo que está sucediendo caminé la abracé y dije que no estaba sola mira qué bonito eso ahora habla con esa pequeña y veamos qué te contesta qué te dice no me dice nada ¿se siente tranquila? ¿la sientes tú tranquila? sí eso es importante justamente así es como se debe de hacer lo estás haciendo bien no puedo ver la cara toma su cuerpecito pequeño de una niñita de seis años y abrázalo te puedes agachar para estar de su tamaño la puedes sentar en tus piernas la puedes arrullar o cantarle una canción algo que la va a estar segura y tranquila todo está hablando ahora voy a hacer la misma pregunta David yo quiero hablar con eso que está allí lo podemos llamar síntoma problema espíritu no sé el nombre no importa simplemente permite que se exprese a través de tu mente significa que lo primero que llegue ahí justamente así me lo dices ahora yo quiero hablar con eso blanco que llega ahí desde hace rato quiero saber qué es o quién es dime quién eres no yo no quiero hablar con Nancy yo quiero hablar con eso que está ahí eso blanco Nancy te va a prestar su mente y su boca para que tú hables expresate y dime por qué estás ahí no sé ¿tienes mucho tiempo que la acompañas? siempre ¿y por qué la estás acompañando? no sé hermano ¿le estás generando algún problema a Nancy? sí ¿qué le estás generando? miedo ¿y qué más le genera a Nancy aparte del miedo? más miedo ¿tú le generas la ansiedad? sí trae a su pantalla mental ¿en qué momento te pegaste a Nancy? sí hermano ¿me quieres decir tu nombre? no ¿y entonces cómo te voy a decir? solamente así hermano ¿te gusta eso? está bien porque al fin y al cabo somos hermanos tú eres espíritu y yo también tú perteneces a la luz y yo también y dime por qué acompañas a Nancy regresa al momento en que muere tu cuerpo retrocede el tiempo hermano ve ahí y dime ¿cómo es que muere tu cuerpo en esa última vida? ¿cómo es que muere tu cuerpo en esa última vida? ¿y qué pasó? hermano ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? ¿o te quieres quedar en la oscuridad acompañando a Nancy para generarle miedo? que yo no le veo ningún sentido porque los espíritus son para que anden libres en el cosmos en el universo no en la oscuridad atados a alguien o pegados a alguien pero bueno cada quien decir y dime ¿te quieres ir a la luz? ¿te quieres ir a la luz? ¿o te quedas más tiempo aquí? ¿y qué dices, Nancy? soy Nancy ¿qué dices, hermano, con el que estoy hablando? solo soy Nancy voy a contar de uno en tres y vas a abrir tus ojos para que te aclaren para que platiquemos solo un momento cuando yo vuelva a contar del uno al tres y toque tu frente no irás al estado en el que te encuentras irás más más profundo escuchando los ruidos de la calle los ruidos del interior de la casa como parte de tu relajación ahora voy a contar del uno al tres y abrirás tus ojos para que te platique algo uno dos tres ¿qué idea tienes de cómo va a ser la hipnosis Nancy? pensé que no iba a sentir nada y estoy razonando mucho por más que intento dejarme llevar no siento ese desprendimiento también tienes una idea preconcebida crees que te vas a desprender sí crees que no vas a pensar nada crees que va a ser un viaje ¿qué otra cosa crees? pues eso más que nada que no iba a sentir nada que no o sea que era casi como dormir y después despertar y ver que es diferente esa es una idea preconcebida que muchas personas tienen que creen que cuando entran en hipnosis van a estar como como cuando los anestesian ajá así pensé ¿verdad que sí? sí bueno el estar en hipnosis es estar en un estado diferente de conciencia donde escuchas al perro y se la tosó de allá afuera donde escuchas la camioneta esa que la están arrancando donde escuchas los ruidos naturales de la casa donde sabes que yo estoy aquí si me muevo si agarro la libreta si me paro si tomo tu mano en todo momento te vas a sentir y escuchar todo porque la hipnosis es estar en un estado diferente de conciencia donde percibes muchísimo más que lo normal ajá por eso percibías más el adrido del perro por ejemplo ¿verdad? bueno en ningún momento vas a quedar como dormida profundamente como anestesiada en ningún momento va a suceder eso me explico por eso las personas están aquí sí claro que están aquí y eso es lo importante que estén porque si tú estuvieras en un estado como de como de anestesiado yo no podría platicar contigo yo no podría platicar contigo y yo quiero platicar contigo porque vamos a revisar los miedos la tristeza la angustia todo lo que te trajo aquí y si tú estuvieras como anestesiada no hablarías conmigo y no hay forma de reparar nada porque no estamos platicando nada ok de acuerdo entonces simplemente es como llegue la información tú solamente la dejas ir sin estar analizando ay es que así no es ay es que yo me siento aquí no es que yo creo que no lo estoy haciendo sí eso estaba pensando que no cuando dijiste lo de hermano sentí algo pero como decía yo pero pues sí soy yo o sea sí sentí algo porque sí hubo una sensación en mi cuerpo pero yo decía pero sigo siendo yo cuando las personas están analizando todo lo que está sucediendo bloquean el proceso y lo bloquean y lo bloquean y lo bloquean y no hay forma de desbloquearlo a menos que simplemente se dejen llevar ¿me explico? dejarse llevar es lo primero que llegue a tu mente ay sentí miedo busqué el origen y es como si abrazaras el miedo y te llevara donde se originó hacer una visualización de ir por esa niña y traerla y rescatarla tu cerebro no sabe que estamos haciendo una película de repente sí vi un poco pero cuando me dijiste ve por ella o sea no encontraba como o sea sí me vi en la ventana gritando y realmente no sabía que ese era algo así que me dejó hasta ahorita fue lo primero que me acordé ¿te das cuenta? sí lo estás haciendo bien pero lo que sigue es analizar entonces el hemisferio izquierdo se activa y ese es el que nos impide trabajar con el hemisferio derecho el hemisferio derecho que es de la creatividad de la música las artes de la creación no me explico esto es más racional entonces tu cerebro si nosotros le decimos que aquí tenemos una jicama con chilito piquín buenísimo o que tenemos un capuchino moca empieza a trabajar porque él no sabe si es verdad o no lo único que hace es asociación de imágenes así es como funciona nuestro cerebro entonces si nosotros nos estamos imaginando que vamos por esa niña tu cerebro no sabe si es cierto que estamos yendo por la niña o no asocia ideas o imágenes lo que nosotros necesitamos hacer con esa dinámica es enseñarle al cerebro que Nancy la chiquita ya no se va a sentir sola nunca porque estamos creando una historia con el hemisferio derecho y como nosotros estamos asociando imágenes entonces tu cerebro hace un nuevo camino neuronal y aprende que ya no va a existir esa Nancy vulnerable solita que llora en la ventana pidiendo que su mamá llegue porque la nueva asociación o el nuevo camino neuronal es que esa niña ya está protegida ya está acompañada entonces simplemente conforme llegue la información tú solamente me dices que es ¿de acuerdo? sin analizar nada aunque sean puras locuras lo que digas aunque digas y esto ni para que lo estoy diciendo tú simplemente que no vas a decir locuras por supuesto nada más van a decir ok bien entonces ahora cierra tus ojitos y de profundo profundo de muy profundo baja uno muy relajado baja 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 muy profundo te sueltas y te dejas llorar todo tu cuerpo muy pesado muy pesado ubícate ahí ve profundo profundo y ahora nos vamos a imaginar que estás en la planta baja frente a ti hay unas escaleras cuatro o cinco escaleras escalones me refiero allí hay un templo muy grande bien bonito ahí en la puerta del templo hay un sabio un anciano él se dedica a cuidar ese templo te queda viendo te hace una reverencia con la cabeza a lo lejos y te dice bienvenida te estábamos esperando ahora vamos a empezar a subir esas escaleras siente tus pies como suben no lo veas solo siéntelo y déjate fluir vamos subiendo uno y conforme va subiendo cada escalón sientes que llega un sueño profundo muy profundo dos muy profundo tres cuatro estás ahí frente a esa fachada de ese templo el viejo sabio que está ahí está vestido de una manera diferente y con la mano te da la bienvenida como diciendo pasa entras escuchas tus pisadas en el eco vas caminando y siguiendo ese monje sabio a ese guardián del templo vas pasando por un pasillo muy largo está iluminado con una luz tenue tú sigues caminando y escuchas el eco de tus pasos sigues caminando por ese pasillo largo pasillo descríbeme como sientes que es ahí frío es frío viejo es viejo no hay mucha luz bien ahora este anciano este viejo sabio te muestra muchas puertas de diferentes colores al principio hay una puerta blanca esa puerta blanca en su interior está toda tu historia tu infancia tu juventud tu adultez es inclusive desde que estás en el vientre materno toda esa información está ahí es como una película cuando abres la puerta toda esa película está ahí todos esos archivos y las demás puertas representan tus vidas pasadas puertas de diferentes colores ahora este viejo sabio te dice con la mano que te pares frente ahí ahí frente a las puertas cuando yo cuente tres alguna de esas puertas se va a iluminar puede que sea la blanca que representa tu vida actual tus tristezas tus alegrías tus miedos tus orgullos tus amores todo lo que has vivido ahí está o puede que sea alguna puerta de esas de tus vidas pasadas ahora yo voy a contar del uno al tres y me dices cuál se ilumina ya estás ahí no les veo siénteles recuerda estamos haciendo un ejercicio de imaginación y con eso estamos ayudando a nuestro hemisferio derecho uno te ubicas ahí frente a las puertas dos tres ¿cuál se ha iluminado? la blanca bien ahora entra ahí gira la perilla y entra y dime ¿qué hay allí? archivos bien ahora vea ese archivo y empieza a buscar algún evento en tu vida puede ser un momento agradable o puede ser un momento no tan agradable vea ese archivo y saca la carpeta a buscar y cuéntame ¿qué está sucediendo? hay muchos folders hay folders justamente así es como funciona la mente veamos a ver qué información te da toma un folder cuento del uno al tres y lo abres en el momento en que lo abres se proyectará una pantalla enorme como virtual y vamos a ver una escena que tu mente interna te va a mostrar uno dos tres ya está ahí platícame ¿qué escena te ha mostrado? ¿qué archivo? ¿qué información? ¿kinder? ¿en el kinder? bien lo estás haciendo muy bien y cuéntame estoy jugando en el patio estoy jugando en el patio tengo una piedra en la mano tengo una piedra en la mano tengo una piedra en la mano y se la puse a un a un nido de hormigas se la puse a un nido de hormigas me pico una hormiga ¿te ha dolido? sí lloro estás llorando es que esa hormiguita se quiso defender bien y dime alguien te consuela luego los niños se burlan los niños se burlan de mí ¿se burlan porque te ha picado? no porque dicen que no tengo papá porque dicen que no tengo papá es que lo que los niños no saben es la historia que tú no les has contado y hoy se las vamos a contar vamos a juntar a todos esos niños que se están burlando porque no tienes papá y ahora yo les voy a contar una historia lo que ustedes no saben niños es que el papá de Nancy solamente fue alguien que entregó un regalo hace algunos años solamente le fue a llevar un regalo a doña Gabi le entregó ese regalo como cuando mandan un paquete por mensajería le entregó un bonito regalo y se fue las personas de los paquetes los envíos eso hacen solamente entregan un regalo y se van ahora que entienden que Roberto solamente entrego el regalo le quieren pedir perdón en Nancy por tontillos por no saber los quieres perdonar por ser tontillos es que ellos no sabían que a veces algunos papás la hacen de entregadores de envíos y solamente entregan el regalo y se van ahora acaricia a esa pequeña Nancy que está triste porque se habían burlado de ella y dile que todo está bien háblale tú como una mujer adulta que eres para que ella entienda le quieres abrazar sí bien abraza a esa chiquita habla con ella y dile que todo va a estar bien que no hay que preocuparse que ya llegaste que ya llegaste que ya llegaste ¿la ves bien? ¿la ves bien? bien consola y dile que todo va a estar bien ahora platícale que va a ser una gran contadora platícale que le va a ir bien que va a trabajar en un banco platícale que va a ser fuerte cuéntale las cosas bonitas solo las cosas bonitas que va a vivir no triste no eso no le ayuda ni le sirve le estás contando ¿está más tranquila? sí bien ahora que ya la has tranquilizado me quieres entregar ese recuerdo triste ya no hace falta tenerlo ahí ¿me lo llevo? sí bien ahora entrégamelo ahí en mi mano ponme ese recuerdo en la mano que yo me lo voy a llevar ya no hace falta ya pasó mucho tiempo muchos años ¿estás lista para que me lleve ese mal recuerdo? sí me llevaré el dolor me llevaré el dolor de ese mal recuerdo lo estamos sacando lo estamos sacando lo estamos sacando nos llevamos ese dolor de ese recuerdo fuera, fuera, fuera y ahora pon cosas más bonitas pon cosas lindas ahí puedes poner una puesta de sol algunas flores puedes poner seguridad o amor puedes poner autoestima ¿qué vas a poner ahí? flores flores bien 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 y ahora vámonos a otro momento Nancy vámonos a otro momento donde te sentiste mal contigo o con alguien más lo estás haciendo muy bien uno dos vámonos a otro momento donde te hayas sentido mal contigo o con alguien más tres ya estás ahí y dime ¿qué está sucediendo? Sergio me está tocando Sergio me está tocando ahora yo voy a contar del uno al tres y quiero hablar con él es posible porque todos somos canales de comunicación es posible porque yo quiero hablar con su espíritu no con su físico ahora permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca quiero hablar con Sergio uno dos tres cambia Sergio ¿y qué estás haciendo? te cuento así de simple ¿tú sabes que eso está penado por la ley? ¿sabes que se castiga con cárcel? sí y al parecer no te importa, ¿cierto? no ¿no te importa lastimar a una niña tan pequeña? no ella quiere ella quiere ella no sabe discernir eso es diferente no sabe discernir simplemente su cuerpecito reacciona eso es todo y algunas veces se da por vencida y ella se confunde en que si le gusta ¿y tú aprovechas eso? sí claro por supuesto eso que estás haciendo merece la cárcel ¿lo sabes verdad que sí? sí ¿y entonces qué explicación le vas a dar? ¿o qué le vas a decir a esa pequeña niña? nada ¿cómo nada? ella quiere pero ya te expliqué ¿o usted no entiende? no eso me queda claro usted no entiende ¿ni le interesa entender? no no entonces que el universo se encargue sí y hay de ti Sergio hay de ti cuando el universo se encarga lo más probable lo más probable es que recibas una lección que no te va a gustar mucho porque las personas que obran mal decían en mi rancho mal les va Nancy Nancy ¿dejamos que el universo se encargue? sí bien ahora libérate de este hombre del odio del rencor de la tristeza y permite que se vaya y allá adentro de tu cabecita y de tu corazón pídele al universo que se hagan cargo a tu fuerza universal a tu poder superior como tú lo concibas no importa el nombre que le quieras poner no importa y dime ¿qué está sucediendo ahí? está todo blanco bien ¿y el que esté todo blanco te gusta? sí ¿es agradable? ajá ¿me quieres preguntar nuevamente ese ese color blanco que es? desde hace rato se está presentando ¿cierto? sí por algo se está presentando pregúntale si te quiere decir algo ¿me quieres decir algo? quiero saber quién es la respuesta llega psíquicamente o sea a tu mente parecerá que tú la piensas pero no es así dime qué llega ahí Dios bien mira qué bonito percibe esa energía y dime ¿es agradable para ti? sí ¿te gusta? sí bien llénate entonces de esa energía amorosa y dile cuánta falta te hacía que seguramente te va a decir que siempre ha estado ahí pero a veces somos tan socarrones y necios que no nos damos cuenta ahora escucha el mensaje completo y repítelo en voz alta no estás sola estoy aquí no estás sola estoy aquí siempre he estado aquí siempre he estado aquí ya no llores eres buena eres buena eres buena solo has tomado decisiones incorrectas solo has tomado decisiones incorrectas no puedes ser buena todo estará bien todo estará bien ¿le quieres decir? eso de la infidelidad de andar buscando continuamente pareja sí ya no quiero ser infiel ya no quiero ser infiel bien ya no quiero sentir ese vacío quiero aprender a amarme quiero aprender a amarme a no depender de alguien más ¿te gusta cuando se pone así? sí bien ¿le quieres entregar los resentimientos, Nancy? sí entrégaselos localízalos ahí en tu mente en tu cuerpo ¿en qué parte están? es fácil vibran de manera diferente en el estómago ¿verdad que sí? ahora te das cuenta que generaba la gastritis ahora recógelas con tus manos espirituales y entrégalo entrégaselo a eso blanco que se los lleve ya no necesitas tener esos miedos ahí ya no necesitas tener esos miedos ahí ¿Le quieres pedir a ese color blanco Que se lleve el miedo a hablar en público? Sí, por favor Dile que por favor lo haga Llévate Y si es posible que te lleve al origen, ¿dónde se origina? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se origina? No veo ¿Te muestra algo? ¿Dónde se origina? No busca, pero no No encuentro No entiendo No fijina No No Se lo hace ¿Qué más le quieres entregar a tu poder superior, Nancy? Todas esas cosas que te están estorbando, que no te permiten ser ¿Le quieres entregar la inseguridad? Sí Bien, entrégase el padre Bien, entrégase el padre Bien, entrégase el padre Bien, entrégase el padre Cada vez que haces algo bueno por ti, ¿te das cuenta que esa luz crece? Sí Ahora, ¿quieres disculpar a mamá? Sí Todos sus errores Lo ciega que estuvo tanto tiempo Sí Bien Perdónale eso a mamá Y libérala Y dime ahora que la has perdonado ¿Qué está pasando ahí? Lo blanco avanza Lo blanco avanza ¿Significa que crece? Sí Mira qué bonito ¿Te das cuenta? Y dime, ¿quieres perdonar también a Claudia? Sí ¿Y le quieres pedir perdón por todo lo que a ti te corresponda? Sí Bien Bien, entonces Hazlo para no deber nada Ni tener pendientes No, 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 no ¿Por qué te engañe? ¿Por qué? ¿Tú, tú dices? ¿Por qué? Te hice sufrir Te pegué Y dime, ¿qué pasa con lo blanco? Sigue a matar ¿Te das cuenta? ¿A quién más le quieres pedir perdón o perdonar? ¿ плат идет perdón o perdón o perdón? ¿La edga también? Ya es hora Es Magneto Sí Habla con su esencia y dile Pero no me puede engañarte Porque sé que estás sufriendo mucho Pero tú sufres Me cuidas demasiado y yo no lo valoro. Hasta me la flujero. Perdona. Y revisa si quieres perdonar algo que él hubiera hecho. También ahí es momento. Libérate de todo. Te perdono también por tus mensajes que encontré. Y solo puedo mensaje si yo me guste con alguien más. Creo que me cobré bien más. También te perdono que no puedas tener. Tú lo hiciste siempre pensar que podrías encontrar. Creo que eso me hace. A veces se enojar. El que te veo tan feliz con tus hijos. Eran ganas de tener un hijo con ti. Lo perdonas por eso. Y dime qué está pasando con eso blanco. ¿Crees? Ahora pregunta hacia la nada. Si hay algún hermano espiritual ahí que te acompañe. Yo solamente quiero estar segura. Que no haya nadie ahí. O si hay alguien, quiero saber quién es. Pídele a esa luz blanca. Que si hubiera una energía que no te corresponda, que por favor la retire de ti. Que la lleve a la luz, que la transforme. Veo una puerta. ¿Una puerta? ¿Te la muestra? Está abierta, pero... ¿Quieres entrar ahí? De repente brilla, pero... Luego de esas flores. ¿Te quieres dirigir hacia ahí o no? No. Solo apareció. Cuando apareció esa puerta, ¿qué más sucedió? De un lado estaba la puerta y del otro lado la luz blanca. Y luego desapareció. Bien. Pregúntale a esa luz blanca si ya no hay ninguna energía que te acompañe ajena a ti. No. Solo soy yo. Excelente. Maravilloso. Ahora agradece a tu fuerza universal todas las cosas lindas que él hizo por ti. Y pregúntale cómo enamorarte, pero de ti misma. Para dejar de buscar afuera lo que está adentro. Porque así nunca lo vamos a encontrar, porque todo el tiempo ha estado ahí. ¿Cierto? Sí. Bien, ahora pregúntale. ¿Cómo te enamoras de ti misma? ¿Cómo me enamoro de mí misma? No, mi hija. Siente. Siente la respuesta en tu corazón. ¿Te perdonas, Nancy? Sí. Perdónate por los errores. Por las tristezas. Perdónate porque has sido el peor juez para ti misma. ¿Lo has hecho ya? Sí. Maravilloso. Ahora vamos a llevar la atención a tu corna. Pone ahí una luz grande, bonita, blanca. Ahí está un chakra. Llenamos de luz, cubrimos también con luz. Llenamos de luz. Llenamos de luz. Y también cubrimos. En la garganta también llenamos de luz. Y cubrimos. Cuando tus chakras están alineados, todo funciona mejor. Y ahora eso estamos haciendo, lo estamos balanceando. En el pecho tenemos otro chakras. También llena de luz y cubre. En el abdomen o plexo solar. Llena de luz y cubre. A la altura de los genitales. Llena de luz. Y cubre. ¿Ya está? Ajá. Bien. ¿Quieres agradecerle a esa luz blanca que estuvo ahí contigo acompañándote? Y te dio un mensaje tan bonito. Sí. Bien. Agradecele entonces. Yo también agradezco a esa luz, la ayuda y la asistencia de hoy. Y de siempre. Nancy, revisa si allá en tu corazón sigue esa pequeña niña. Guardada, protegida, amada, cuidada por ti, por la grande. Sí. Excelente. Ahí está. Y como ya está protegida, nunca más sentirás miedo. Como esa pequeña niña está protegida, nunca más te dará miedo hablar en público. Como esa niña está protegida, nunca más buscarás afuera lo que ya está adentro. Nunca buscarás quien te llene tu vaso. Porque tú sola lo llenas. Con cosas lindas. Amor, flexibilidad, positivismo, alegría, dignidad. Amor propio. Y sobre todo, mucha autoestima. Ahora voy a empezar a contar del 1 al 5. E irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás bien profundo, profundo. Muy profundo. Sabiendo que desde hoy todo será diferente. Porque lo peor ya pasó. 1. Estamos regresando. Te sientes totalmente alerta. Te haces consciente del espacio. Regresas al aquí y al ahora. Seguimos regresando. 2. 3. 3. Cualquier incomodidad o pesadez en tu cuerpo desaparece. Seguimos regresando. 4. Más consciente del espacio. Más consciente del espacio, pero también más feliz. Lista para iniciar una etapa de vida diferente. 5. 5. 5. 5. 6. 9. 9. 20. 12. Qué diferencia notaste en la primera parte y en la segunda. Pense menos. 23. 21. 22. 21. 22. 21. 23. 23. 22. 23. 22. 23. 23. Y por eso hubo esa experiencia que yo le llamo psicoespiritual. Esas experiencias de esa luz que crece, de esa puerta que se abre que no habías percibido antes. Y justo esa puerta se abre cuando yo le pido que por favor retire cualquier energía que no es tuya. ¿Te diste cuenta? Sí, la luz se ve acá y la puerta acá. Entonces como que la puerta abrió y se brilló. O sea, no había nadie que caminara ni nada. Pero la luz igual de acá se iluminó. Y luego esta se cerró y esta se quedó prendida. Mira qué bonito, ¿te das cuenta? Así es de que ya estás lista para iniciar una segunda etapa de vida. Siendo leal y fiel a ti misma. Porque eso es lo más importante, ¿no? Sí. Que seas para ti. Porque lo más importante está allí adentro guardado. Y es literal, ¿eh? Ahí lo está. Qué bonito, ¿no? ¿Te sientes contenta, Nancy? Sí. Yo me siento contenta de que esa pequeña esté allí. Porque las cosas cambian a partir de hoy. ¿Recuerdas el mensaje? Sí. ¿Lo quieres repetir? Sí. Que no estoy sola. Que todo va a estar bien. Que puedo ser una buena persona. Que eres una buena persona. Yo no me acuerdo qué dijo, puede ser. Ya le estás cambiando. Qué bueno que grabé para que no lo quieres cambiar. Que soy una buena persona. Claro, eres. Y no te das permiso de dudarlo. Todo lo demás han sido aprendizajes, nada más. Y hoy tienes la oportunidad de cambiar y mejorar para lo que para ti es bueno. No para los demás. Lo que para ti es lealtad, amor, autoestima, cariño por ti misma, dignidad. Todo eso bonito que tú quieres para ti. No desde el concepto de lo demás. Cada quien tiene su propio concepto. Hay unas personas que se sienten exitosas si tienen unos carrotes o unas casotas. Y yo conocí a un viejito que hacía guaraches. De esos guaraches para el campo. Tenía filas porque hacía unos guaraches bien, pero bien cómodos. Y los cachonzotes así iban y hacían filas para que el señor les hiciera sus guaraches. Tomaba las medidas de los pies con toda la tranquilidad del mundo. Veía qué tipo de piel. Todo lo que les iba a poner. Y le decía, venga usted dentro de dos meses. Y ese señor es exitoso. ¿Te das cuenta? Es un señor humildito que vive en Guadalajara. Para la simple vista de los demás. Pero para él mismo es un señor de éxito. ¿Qué es éxito para ti? Sé leal a eso. ¿No? ¿Entonces ya estás lista? Sí. ¿Segura? Sí. Eso me gusta. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy es 4 de marzo de 2016. Si te pongo cuadritos, quisieras que compartiéramos tu experiencia, autorizas. Creo que puede ayudar. Sí. Mucho. Bueno. No, digo, siento que no fue así como la mejor. Porque obviamente estaba predispuesta. Fue la mejor para ti. Eso es lo importante. ¿Te fijas? Normalmente siempre estamos pensando en el parámetro de los demás. Sí. Tú tienes lo que necesitas tener. Hiciste un buen trabajo. La primera parte estabas utilizando mucho tu razón. Sí. Y creo que por eso puede servir esto mucho. Para que la gente se dé cuenta de qué manera puede hacer para que vaya fluyendo dentro de la sesión. Eso ayuda. Y muchas personas pueden entender y decir, ¡Ay, ok! Entonces se hace así, ya se asa. Y si ella pudo, yo también. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí, Nancy? No sé. ¿Cómo cuánto? ¿Más una hora? Más casi dos.